Y atención que a 37 años de cárcel fueron condenados la mamá y el padrastro de Charik Nicole, la bebé de 21 meses, asesinada en enero de 2017 en Rovira, Tolima. A la pareja la sentenciaron por homicidio agravado y tortura agravada. La muerte de Charik Nicole Hernández empezó a ser investigada después de que la mamá de la bebé de 21 meses llegara al hospital de Rovira, Tolima, en enero de 2017, diciendo que la pequeña había caído por accidente a un balde con agua caliente. Pero las evidencias de la Fiscalía mostraron que se trató de un homicidio. La niña fue sometida tortuosamente y de manera brutal y sumergida en agua caliente. Así lo demostró la prueba técnica de nuestro centro exploratorio de valoración probatoria. Los datos que reveló la Fiscalía en su momento fueron estremecedores. Según el informe, su mamá y el padrastro hirvieron agua, la pusieron en un balde y después introdujeron a la pequeña. El dictamen de medicina legal también confirmó que la menor presentaba condiciones de abandono y desnutrición severa. Un año y tres meses después, en abril de 2018, fueron capturados Luisa Fernanda Tapiero Alvarado y Alfredo de Jesús Gallego Tavares, madre y padrastro de Charik Nicole. Y hoy volvemos a entregar un resultado basado en recolección de elementos probatorios y pruebas técnicas. Hoy los responsables de este aberrante caso, la mamá y el padrastro de la niña, fueron condenados a 37 años de prisión por tortura agravada y homicidio agravado.